...en Tijuana, en Baja California, en México, porque estamos en la ciudad mexicana que más embajadores ha dado para las grandes ligas. En verdad, siempre ha sido un orgullo para mí como jugador representar a Tijuana. Siempre se escuchó que en Tijuana no salen muchos jugadores, pero los que salen son de calidad. Y ahí está la muestra, compartir otra vez con mis compañeros, platicar anécdotas. Entonces, les tengo que agradecer a la directiva. Se sigue trabajando para que en un futuro haya más tijuanenses. Yo solo quiero agradecer. Tenemos la oportunidad de convivir en muchas ocasiones, siendo compañeros, contrarios, inclusive tuve la oportunidad de tener a Oscar como jugador ahora de manejador, pero creo que es una fecha muy especial el poder traer a todos los jugadores que llegaron al Líos Mayores de Tijuana a tenerlos aquí. Es algo muy especial, pero para la ciudad, para la comunidad, y más que nada para la comunidad del béisbol, creo que formamos parte de una época muy especial, porque a pesar de que Tijuana es la ciudad que más peloteros ha dado, fue en un lapso muy corto. Todos somos, bueno, unos más viejos que otros, pero más o menos de la misma camada. Y esperemos que esto sea motivación y puedan utilizar estos días que vamos a estar juntos para motivar a los niños a impulsarlos y que los niños lo vean como algo real, que pueden llegar a cumplir sus sueños tal y como todos nosotros lo pudimos cumplir de sueño. Bueno, algunos jugando en la Liga Huaycura, otros en la mejor del país, la municipal, ¿verdad? Pero lo digo porque no están los otros, no pueden, sí, no pueden alegar, pero... No, se los digo, o sea, espero que sí sea algo que motive a los niños. Hay tremenda calidad, lo vemos cada año en eventos nacionales. No sé a qué se deba, que no han podido llegar más últimamente, pero esperemos que esto los motive a cumplir sus sueños. Y nuevamente agradecido a la directiva y al gerente también y a la familia Uribe.